La nueva Avenida Rivadavia en la Nueva Ciudadela. Estamos caminando la zona, quedó espectacular. Hicimos las primeras cuatro cuadras, vamos a hacer la totalidad hasta el límite con Ramos Mejía Matanza. Como pueden ver, las veredas totalmente nuevas, parquización, mobiliario urbano como banquitos, ordenamiento del estacionamiento, dónde parar las motocicletas, farolas de iluminación LED, también un boulevard en el centro con nuevas columnas de luz para que esté mucho más iluminada la zona. Vos entrás desde Capital y te vas a encontrar con una nueva Avenida Rivadavia, lo que merece Ciudadela y también toda la gente que labura en este lugar.